que nada va a servir haberme sacrificado de esta manera a ver vamos a recargar munición otra vez escopeta todo lleno perfecto vamos allá verga 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 este cabrón explota púdranse 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 yo me vengo a esconder cabrón no mames a la mierda güey esta madre explota yo creo muérete al infierno hay no mames qué estupidez la mía muere 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 me vale madre me vale madre lo que me interesa es que tú te vayas al diablo bien bien no importa y ese cabrón ya está más muerto que vivo lo malo de que me maten es que me cobran el cobran por reaparecer ahorita van a ver a ver ahí está y lo dice me curaron 81 dólares y ahorita me cobran poquito es porque ya conforme vaya subiendo el nivel y mi nivel sea más alto me van a ir cobrando mucho más verga otra vez no 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 pudran ser we pudran ser bueno mames a ver ganaron a nadie todavía se pone a recargar el tuyo mira cómo lo ves hoy a morir a morir me lleva la chingada puta es la es la tercera vez que muero en esta parte cabrón es que está culero está culero está culerísimo yo siento que este juego fue diseñado para jugar en multiplayer o sea en cooperativo pues la verdad es lo que yo siento es que aquí los voy a matar a los hijos de la chingada las vergas de esa gente explotan wey no solamente son espadas con llamas donde está el mero mero sabor ranchero chingados que entre tantas llamas no veo solamente veo los achichincles pero no veo al cal que realmente importa hay no te moriste wey ya ya ahora sí me das el gusto de irte el infierno antes de meterme a la guerra vamos a recargar otra vez como vas a dispararle con una escopeta a esta distancia es que ese fuego que saca verga no mames me frustra me frustra hay cabrón ya me mató y lleva la puta madre muérete para leer vamos 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 de aquí pélate cabrón pélate por donde puedas métete pero pélate muere 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 ay wey ay wey hijo de puta hijo de tu perra madre muere maldito muere hijo de tu chingada madre recarga 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 el escudo salta verga para acá perra donde estás huevos aquí te voy a tener que matar me voy a me voy a auto acorralar pues prácticamente vamos a recargar escudo listo otra vez a la acción a la acción eran se perra se moría casi se moría casi se muere a la verga no mames ya está más muerto que vivo wey pégale 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 rápido rápido ya está más muerto que vivo wey no mames mátalo 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 rápido 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 ay puta madre otra vez coño me lleva la chingada cuatro veces me mató y lo más probable es que tenga la vida llena otra vez ahorita que regrese me lleva la puta madre no coño eso no se vale verga es imposible puta madre son como puta el jefe aparte los achichincles que son como 200 que me aparecen ve ah tiene la vida llena otra vez váyanse al carajo pues me voy a acorralar otra vez aquí es lo más lejos es lo más cerca que he estado de la victoria pues muere maldito muere a la verga se metió wey hace rato no se había metido no 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 recárgate recárgate ah te llevó la verga wey por favor por favor destrabate si muere este maldito no 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 seas pendejo a la mierda escóndete a la verga como chingan cabrón eh wey otra vez me lleva la puta madre y los achichincles wey es que los achichincles son los que cagan el palo el vato ese por si solo no es problema el problema son los que me están aquí friegue y friegue muere maldito muere yo me escondo mierda mierda la vida la vida se me está acabando se me está acabando el escudo recarga 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 rápido muérete perra ay vida 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 a huevos gracias que dios te lo pague si tengo una granada se la voy a aventar este hijo de la verga muere maldito muere ya por favor ya casi te mueres ya de una vez de una vez no hagas esperar más a la muerte perfecto no mames que increíble manera de matarlo eh me tuve que acurralar prácticamente todavía siguen vivos esos vatos no mames y tanto escándalo para esta arma de mierda vayanse al infierno neta yo pensé que me iban a dar algo mejor wey a la verga como coño chingas el palo maldita sea escudos granadas este robotcito de mierda en vez de dando vueltas en círculo debería ayudarme tanta pinche tecnología aquí en este mundo de pandora pero no pudieron haberle puesto una un arma al robotcito ese apestoso bueno tal parece que ya todo este escándalo por conseguir el barco del robot en realidad yo pensé que ahí había algo en el suelo ojalá que haya armas no sé algún arma buena o algo no sé un escudo bueno mejor una mejora para granada buena no sé algo coño puta madre no sean miserables digo si me gusta el dinero está chingón y todo el pedo pero acá hay una este son los buenos estos son los buenos cofres no hay cabrón esta pistola tiene bastante power está igual y está también vamos a agarrarla agarrarla y agarrarlo es este también que verga total mientras hay espacio no hay pedo muy bien vamos a ver que agarré voy a agarrar la pistola de 41 vamos a sustituirla por esta por la metralleta vamos a ver qué tal nos va con esta pistolita y presiento que no me va a gustar esto esta mira no me agrada esa pistola tenía menos poder que la que traigo puesto ahorita ahora sí maldito idiota recoger recompensa a ver qué emisión que recompensa va a dar 15 dólares y 724 experiencias la madre buena onda maldito miserable para cada tacaño de mierda mejor no me hubiera hijo de la verga ya se pelo el hijo de la chingada a ver si hay algo interesante hay no 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 te caigas cabrón no mames ya me iba a caer viajar perfecto hola 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 Oh diablo, tiene que ser una broma No se puede entrar en santuario ¿Vuestros güeyes son amigos? No, verga, rompieron el puente A ver, pero eso me lo marcó como amigo, eh No mames, está bastante poderosa Pero las balas son una mamada, eh Necesitarás un vehículo para llegar a las puertas de la ciudad Ve a la estación de bus Muere perro, muere, muere No, 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 qué puntería de mierda Ay, 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 ay Pélate cabrón, pélate antes de que te alcance Muerto No, sinceramente O sea, está buena, está chingón el calibre de esta arma Está potente y todo lo que tú quieras Pero No me agradó No me agradó Prefiero mi metralletita Sinceramente, ahí está Perfecto, mi metralletita Esta sí dispara chido Qué más, qué más Por aquí debe de haber algo oculto Un arma, no sé Algo, coño Tenemos un escudo a huevos Con 145 de defensa Vamos a utilizarlo, eh Aunque recargue un poco más lento Pero Está potente A ver, es el escudo más potente que tengo, ¿no? A ver Escudo 101, 139 y 92 Sí, es el más potente Verga, verga, verga Verás de puto 1, 149 y 93 3, 4 4, 5